Este sábado 12 y domingo 13 de diciembre se desarrollará la Jornada Nacional de Vacunación Dirigida de forma prioritaria a niños menores de 5 años, a quienes serán inmunizados de acuerdo con su edad. El objetivo de la campaña es reducir las brechas de coberturas de vacunación en niños menores de 5 años, según esquema de vacunación vigente. Para estas fechas no están considerados los adultos mayores. Agradecerles por su presencia para difundir la tercera jornada de vacunación que se va a realizar este sábado 12 y domingo 13 de diciembre en toda la jurisdicción del ámbito de intervención de la OJES Bajo Mayo. La vacunación va a estar dirigida solamente a nuestros niños menores de 5 años, población adulta, población joven, adolescente y gestante. La vacunación va a ser de forma regular en los establecimientos de salud. Acá nuestra prioridad son nuestros niños menores de 5 años, porque aún las coberturas de vacunación no se han llegado a los estándares ideales para proteger a nuestros niños, ya que ellos son los más vulnerables y hay que tener en cuenta que si un niño no está vacunado y no completa su dosis, puede tener una enfermedad prevenible por vacuna que hace mucho tiempo habíamos controlado. ¿Qué medidas se está adoptando para evitar aglomeración de personas como ha ocurrido en la primera jornada? Sí, por eso es que nuestra prioridad ahorita como sector hemos hecho la prioridad que no solamente se vacunen a nuestros niños menores de 5 años, va a haber puntos fijos de vacunación que van a ser en algunos establecimientos de salud, va a haber brigadas móviles que se van a estar desplazándose, en el caso de la banda de Chilcayo, a sesiones de vivienda, porque es la jurisdicción que mayor población tiene ahorita en este momento, y vamos a poner los espacios grandes, hemos ubicado con las medidas de distanciamiento y acá la fuente clave es la comunicación, por eso es que la vacunación y hacer un llamado a la población en general que prioridad y que para esta vacunación solo acudan las mamás o los papás con aquellos niños que no están al día en su esquema nacional de vacunación. Asimismo, la responsable de la campaña en la OJES Bajo Mayo señaló que el objetivo en la región San Martín es vacunar a 10.000 niños en todos los centros de salud y puntos focalizados. Nosotros como región, hablando como región, tenemos más de 10.000 niños a vacunar, niños menores de 5 años que deben completar su esquema de vacunación según norma. Tenemos a nuestros niños de 2 meses, 4 meses, 6 meses, a nuestros niños de 4 años para que puedan completar su esquema de vacunación. Para que la población sepa, ¿cuáles son los puntos de vacunación que se ha estimado para esta jornada, licenciada? Los puntos de vacunación que tenemos son en el distrito de Tarapoto está la institución educativa Ángel Custodio, en el distrito de La Habana de Xilcayo tenemos la institución educativa inicial 304. A parte de ello va a haber brigadas móviles, como decía en la banda, que se van a estar desplazando casa por casa en las asociaciones de vivienda. Y en Morales va a estar en el mismo centro de salud de Morales con puntos de vacunación. Ahí se han ampliado brigadas, va a haber personal suficiente para poder garantizar y evitar la aglomeración de las personas. Licenciada, ¿esta vacuna es para prevenir que a veces la población no sabe? Sí, acá está el esquema de vacunación que nosotros tenemos, como Estado tenemos, protegemos contra 26 enfermedades. Dentro de ello está la disteria, hay un caso en el Perú, tenemos poliomielitis, tenemos arampión, tenemos contra la hepatitis B, influenza. Nuestro esquema de vacunación es completo. Entonces, lo que queremos ahorita es que nuestros niños menores de 5 años, que son los que menos están llegando a los establecimientos, en esta oportunidad lleguen y podamos llegar a coberturas mayores del 80% para tener una población, por decir, protegida. Porque ahorita las coberturas de vacunación de nuestros niños están menos del 60% y es un alto riesgo de que pueda haber el ingreso de enfermedades que ya se controlaron a través de la vacuna. Finalmente, Patricia Quevedo indicó que esta campaña está dirigida especialmente para los niños que no han podido asistir a su control de vacuna. Dejó en claro que las vacunas se colocan a diario, solo que esta campaña es para llegar al objetivo de recuperar el índice de niños vacunados. En este caso, las mamás deben portar el DNI del niño y el carné de vacunación, para poder ver qué vacuna le está faltando y poder completar el esquema de vacunación. Hay que tener presente que la vacunación no solamente es desde sábado y domingo, ¿no? La vacunación es de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 1 de la tarde en los establecimientos de salud. Solo que estos dos días son jornadas específicas para aquellas mamás que de repente están en otros lugares o están trabajando, están en su chacra porque es nuestra realidad, puedan acceder estos días a la vacunación, ¿no? Muy bien, en el ámbito de la provincia de San Martín también se va a dar más adelante de repente en el distrito de la provincia. No, esta jornada de vacunación es a nivel nacional y acá en la región, las 10 provincias están garantizando la vacunación. Cada red de salud tiene sus propias estrategias. Gracias. 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 Gracias.